Agua Marina Le pide hacer el amor Ella le contesta Otra vez quizás será Ella cuenta sus penas Hablando de soledad Que solo hubo un hombre Que le habló con amor Pero una mañana Su barco se alejó Llorando en la arena Dormida se quedó Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Copas, muchas copas Cigarrillos en su dedo Un anillo de ese hombre Que se fue Copas, muchas copas Cigarrillos en su vientre Un latido Ves que no es fácil soñar Ella cuenta sus penas Hablando de soledad Que solo hubo un hombre Que le habló con amor Pero una mañana Pero una mañana Su barco se alejó Llorando en la arena Dormida se quedó Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juró a su hombre Que nunca será infiel Y le juró a su hombre Y le juró a su hombre Y le juró a su hombre Y le juró a su hombre